parroquia santa maría de la asunción fue concluida a principios del siglo 20 y consagrada a santa maría de la asunción bajo la advocación de la virgen de los dolores la virgen de la asunción es venerada en tequisquiapan desde que el pueblo se llamaba santa maría de la asunción y las aguas calientes es una bella construcción neoclásica en tonos rosas y blancos en el interior se distinguen las capillas dedicadas a san martín de torres y al sagrado corazón de jesús